Lo que pasa es que, acuérdense que aquí hay un elemento humano también, en su naturaleza y en su personalidad es histriónico. O sea, entonces, desde luego, todo predicador histriónico, ¿verdad?, en un momento o puede asustar, o puede que... Pero, obviamente, siempre va a impresionar, aunque sea de una u otra fábrica, porque ese elemento del histriónico, pues, crea ese efecto. De hecho, se parece una cosa muy interesante, mucha gente de Broderick Croft. Ah, sí. Bueno, ah. Perdóname, es que no escucho a él. Ya en parte, hay un instituto americano que no habla tan algo como el de la Roquich, y presenta un cuadro parecido, parecido a su cultura, Bueno, porque eso es una escuela. Pero yo no creo que el instituto americano, por lo menos, lo que lo americano que mencioné, tratan de asustar a la mano, sino que ellos tratan de estar en su cuadro, o de su estilo. Bueno, es que Rivas no produce de él mismo. Rivas produce de una escuela de interpretación que existe, muy seria e informal, que es la escuela dispensacionalista. O sea, que dentro de esa escuela, pues, hay premilenialistas, hay amilenialistas y hay postmilenialistas. Pero es una escuela, o sea, y en Puerto Rico es Rivas, en Santo Domingo es otro, en Cuba es otro, en Estados Unidos, hay un montón de teólogos que escriben sobre ese tema. Y vuelvo y les digo, o sea, no escriben en el vacío. Bueno, pues si se cumpla, gloria a Dios, la iglesia ya no va a estar aquí. Bueno, no va a estar aquí. Por eso no me tiene que preocupar en lo absoluto. Permítame dos manitas que vi levantadas, y entonces nos vamos todos. Yo lo que veo es que los primeristas han utilizado los eventos de la historia del pasado para multiplicar su punto de la manera que lo estoy pidiendo. Claro. Porque lo que él está explicando es el desarrollo de la historia en el presente, como él lo ve, multiplicándolo, basándolo en la milianismo. Yo le estaba hablando hoy en la tarde al Pastor Rosario, yo empecé a leerme un libro que me dejó pegado anoche hasta la madrugada, un libro interesantísimo donde el autor del libro dice que nosotros los cristianos, en el sentido amplio de la palabra, tenemos un problema serio con la Sagrada Escritura. Y es que primero montamos nuestras concepciones y nuestras ideas, y después vamos a la Escritura para que ella nos den los pasajes bíblicos que nos permitan afirmar lo que nosotros creemos. Y con toda honra de ese escritor no está lejos de la verdad, porque cuando usted escucha todos los movimientos que existen, los que están naciendo y los que nacerán, descubrirá que siempre van. Primero desarrollan la idea, entonces después van a la Escritura, para que la Escritura le dé los textos que robustecen teológicamente la idea. Pero, esa es la liga de otro postal, la trabajamos luego. Yo dejé algunas manos... Yo puedo decirte lo siguiente. Yo creo que el anticristo es más que una persona. O sea, yo creo que el anticristo es un sistema, personalmente. O sea, si yo voy a definir el anticristo, a mí me parece que estas cosas no estarían tan reveladas explícitamente, porque entonces, obviamente, si yo soy agente encubierto, y yo sé que los delincuentes saben que los policías usan un zapato distinto a la gente civil, pues si soy agente encubierto no me voy a poner los zapatos, porque me van a identificar, me van a descubrir, me voy a quemar. Entonces, si el Apocalipsis está escrito dentro del marco de un misterio, que se trata de descifrar, pues entonces, ver las cosas literalmente como un sistema aquí y un anticristo acá, digo, oye, pues si es así, pues entonces, si el anticristo lee el Apocalipsis y dice, pues yo no me voy a presentar así, me presento de otra forma. Y así engaño más, ¿ves? Porque entonces a mí me crearía un conflicto cero. Yo creo, yo creo que esto es más que, por ejemplo, el anticristo es más que una persona, que un individuo. A mí me parece que es más un sistema que otra cosa. Y desde luego, Jesucristo dijo que todo lo que estaba en contra de lo que él enseñaba era anticristo. Y hemos visto muchos anticristos hasta dentro de la iglesia cristiana. Bueno, Señor, gracias. Gracias.